¡Locuras! Dejo esta épica colaboración con Matzin Life, Dextroger y el LocoSant Hicimos directo los cuatro en Facebook Gaming Dejo sus canales en la descripción Y obviamente si quieren que se repita este squad Quiero que rompan a likes este video ¡Vamos! ¿De quién es el carro este? ¿Quién ha hecho ahí... El ruletazo Este es de Loco Mat, y mirá que me tocó a mí con 10 billetitos Mirá, mirá, mirá ¡Oh! ¡Esa! Con 10 billetitos Y mirá lo que me tocó a mí Mirá lo que me tocó a mí con 10.000 UC ¡Hala, eh! Espera que cae la bengala ¡Hala, bengala! Cierto, cierto, cierto ¡Rubársela, robársela! ¡Sagan perros! ¡Lupower tiene experiencia robándole la...! El que tenga la mina por hoy se lleva la W ¡No! ¡Mendos inspirado! ¿Qué tenía, eh? ¿Qué tenía? No voy a ser mala persona No, yo tampoco Agársela, agársela ¿A la UG nadie la va a agarrar? ¿A quién? ¿A la AW o a quién? La UG la agarré yo, te dejo UMP Bueno, márquenme, ¿dónde vamos? Eh... ¿Quieren pasar por base si quedó alguien por ahí? Porque había un pasado cerca de base De ahí... ¡Salud a todos en el chat, chicos! Todos los directos, saluditos ¿Lupower es Luisito Comunica? Sí, él mismo ¿Lupower es Luisito Comunica? Oye, seguro que dan más visitas Poner Luisito Comunica en el título que Lupower, eh Lo diré a mí. Lo diré a mí. Los estoy viendo a los dos. Mira, hay uno. Le dan más, dale. Estaba aluditado. ¡Este mío! ¡Este mío! What the fuck, ¿qué pasó? Llevaba la M2. Lol. Nos ha matado a todos, tío. Es que yo no sé ni dónde ha aparecido con el carro, ¿sabes? Yo salí volando en el auto. What the fuck. A ver si a mí lo he visto. ¿Todo le pasó a...? ¡Eh, loco! ¿Para qué miraba el volante, loco? Es que no lo vi, es que no lo vi. Yo estaba mirando atrás al que habíamos visto. Yo también. Nos reconfiamos, nos reconfiamos. Este es Santi, que estaba manejando ahí. Yo no puedo creerlo. No, no, ha sido culpa de Santi que era el conductor. Yo estaba manejando, ¿no? No saltes al PRI. Nos lo van a quitar, ¿no? Al principio igual. Cacheron ahí, sí. Vamos a las casas. Tienen dos, tres. Tienen tres minutos que van para lootear. Lo vi, lo vi, creo. ¡Eh! ¡Lancha! ¡Que malten! ¡Lancha! Se van en lancha, eh. Para dentro. Ahí hay uno allá que le dispare. Lo van a bajar, creo, ¿no? Sí, sí, era ese. ¿El de la lancha se escapó al final? No, lo mató. Creo que ya está entonces. Acá hay Charlie Gold 2, eh. Ya está, creo. Si alguien tiene ese rojo, le puedo pasar uno. Yo me llevo ese rojo desde que aparezco. Ahora sí. ¡Moto, moto, moto, moto! ¿Eh? ¿Coche? Bueno, Lu. ¿Qué hacía así? ¡Ah, es el mismo de la partida anterior! O de la... o de la... Es el mismo, ¿no? Es uno, sí. Sí, sí, sí. Sí, es el mismo, mira. Tiene el mismo nombre. Destroye, conduce tú. Mejor. ¿Cómo? ¿Que no confiás en mí, Matt? ¿Cómo es eso? Ya tengo un montón mala experiencia. Yo te dije la otra vez cuando jugabas, Matt. Dije que yo tengo mala experiencia. Bueno, vamos, equipo. ¡Ey! Esa esquina está buena, ¿verdad? Me gusta. Bueno, a ver. Si haces esto de destroyer, ya conduzco yo, ¿eh? Me estaba rascando, loco. Loco, a ver. ¿Qué opinan del... ¿Qué opinan del virus este, China? Coronavirus. Ah, escuché algo. ¿Cómo escuché algo, boludo? Menos mal que salgo poco de casa, ¿eh? Sí, yo... Mi novia me dice... ¿Pero vos es que te preocupás? ¿Qué te preocupás? Ah, eh... No, no te entiendas como... Claro. Eh, no. Dex, si viste la noticia, se te infla el ano. Entonces tenés que... Evitar que... Se te infla el ano, la verdad. Ok. Es que se ríe, Dex. No me cree. Es un virus que... Si te llega a tocar, se te infla el ano. Y después no te puedes sentar. Tanti, ya te conozco, bro. Ya te conozco. Te puedes sentar. Si, imagina en un virus que hay, de verdad. Pase eso. ¿Pero se imagina que exista eso? Si, lo veis. Tiene compañeros, hola. ¿Por detrás? No, hola. Estamos en medio de la nada. Hay que irnos, eh. Si. Voy al carro. Voy a buscar otro para... ¡Dale, Alex! ¡Exacto! Dale, dale, que estoy poniendo acá. No remataron a un poquito atrás. Ok. Tenemos un segundo que nos vamos a curar. ¿No los puedo curar? No, no se... En el auto no se puede curar. Cúrense si quieren y los buscamos. Acá hay uno, eh. Escuché uno. Gran bot esto. Ah. Están pegando contra otras quad, creo. Yo lo estoy curando, chico. Ok, agarramos el auto y nos acercamos más. Vamos a... Vamos a buscarlo, pero vamos a poniéndonos al lado de la zona. Dale. O sea, más cerca de la zona que ellos. Tengo el coche. Voy atrás de... Del mate. Están aquí, en esta casa obviamente. Buena, Lu. Me curo. Me bajó. Una granadita, ¿lo tenés, Matt? Está el final ahí. Buenísima. ¿Ya están todos? No, hay más gente. Tienes uno más, eh, Matt. Voy atrás tuyo. Rushalo si querés. No. No, te lo puedo curar. Este me ha bloqueado, cabrón. Me ha bloqueado y no... Pensaba que se había metido detrás de la... Tienes que ir, tomate dos o no. Tengo, tengo. Tengo cuatro. Lo hizo bien, eh. Lo hizo muy bien el chaval, porque me hizo todo el lío. Pensé que abrió la puerta y se había metido aquí. Creo que maneje yo, Matt. Así no te cansás. No, no, no. Ya manejo yo, porque... Es para atrás, Matt. Sí, sí, sí. Contenedores. Ojo a la zona. Un chaboncito ahí, pero es un rebotardo. Estamos todos con armas de laboratorio, eh. El fit de colores están... Sí. Falta la DP dentro un poco, eh. Falta la DP dentro un poco, eh. Falta la DP dentro un poco. Yo esa la quiero sacar también. DPcita, DPcita. Y la DP está buena, sí. Hasta creo que si sale una escopeta del laboratorio también la consigo. Escopeta también. Sí. ¿La DP-18 también? ¿O la DP-19 esa? ¿Cuál? ¿Va a salir? La Glock. La Bering no tenemos del laboratorio. La Pistola. Ah, falta... Sí, yo también. Pistola todo. Todo para coleccionar. ¿Se imaginan que coleccionamos todas las armas y después pasa algo y nos banean? Perdés toda la plata y te querés matar. Te morís, boludo. Sí. A mí me gustaría que haya una estadística que te diga el juego cuánto vas gastando desde que arrancaste. O sea, desde que te creaste la cuenta. Uff. Loco, sería un número re impactante después. Nooo. Sí. Y jugamos hace tiempo esto, sí. Decís, loco, me gasté toda plata en este juego. Me voy de viaje, México. ¿La muerte de caída? Yo creo que con todo lo que gastamos tranquilamente un vie... Por ejemplo, nosotros... Ya, coche. Dirección container. Ahí veo. Va directo a las casas. Frenaron. Sí, sí. Eh... Frenaron. Creo. Frenaron, creo. Frenaron. 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 ¿Dónde vais? Ya estaba, el último, estaba acá. Bueno, es Santi. No, no suyo ninguno a la casa. No. Estaban dando vueltas los locos. Frenando. Yo creo que, Lu, tranquilamente un viaje a casi toda Europa, te digo, eh Si, ¿no? Si Vamos, la tenemos que ganar, chicos, esta Así tenemos cuatro pollitos Cuatro pollitos Y así yo no tengo que pagarle al destroyer No, creo que ya no lo vas a tener que pagarle Estaba preocupado, man Son diez mil estrellas, eh Con eso, ¿sabes qué? Ya está A veces llevo balas del 7 aunque no las uso porque siempre está la chance de que toco una grosa o algo así Si, eso es verdad Si no me molestan las balas, las llevo ¿Viste? Le bajaron el daño a la grosa, yo no sabía Pero creo que se la han bajado solo en el TDM Ah, puede ser De 48 a 45 Estaba muy rota la grosa, sí, sí, sí Solo ahí, solo ahí la han bajado A 45, la pusieron igual que las del 5 Sí, que las del 5 De daño Pero es que claro, es que la cadencia que tenía era... Claro, es una locura, man Pero en las clásicas creo que sigue igual Cuidado, auto ¿Se va? La sirena de arriba no me juega nada Uy, ¿cómo que no es flota eso? ¿Estaban de tu lado o fuimos vosotros? ¿Podemos... No, sí, lo he atropellado yo, tú Estaba muerto de caída LOL Sí, se tiró Pocas balas yo, ¿podemos lootear? ¿Cuántas balas necesitas? ¿De qué necesitas? Del 5 Te puedo pasar el 5 Toma ¡No! Lo atrapaste, que hijo de mí Toma, de que... Hay que pillar el salto de aquí de... Para que meter el coche ahí Mirá que se pudre todo acá Se pudre todo ¡No! 4, 3 A ver si te dan huevos, dale, dale A ver si te dan los huevos A ver si te dan... No, no, no A ver si te dan los huevos Para reventar la bomba ahí Mientras maneja Uno conduce No, no, es que Primera vez ves que Si los equipos tienen huevos Demandar estrellas ¿Cuántos pollo van? 3 con esta serie Bueno, si es que ganamos Mirá gente corriendo Pobres manes ¿Por qué? Te tiró son ¿Dónde está el otro? Ahí No quería parar la quimita Sigo a la izquierda Es que se ha bajado el... Yo no lo veo el bat Tengo que correrse uno solo Deba tiro ¿Dónde está? Montaña Se metió atrás de la roca Vamos, quedan poquitos Le rusheamos, le rusheamos Espérate Está Listo, go, go, go Vamos Me curo, me curo, me curo Dale Nooo, del otro lado Lol Y otro humo ¿Vale con el auto? ¿Murió de una? Si Si, ha muerto de uno Si Lo que acá se pudrió Mira, mira, mira esto Mira Lu, mira Lu, mira Lu ¿Por qué con Lu? ¿Por qué con Lu? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Nooo Se cagaron Para, para aquí, para aquí Deja, deja Aquí No, pero se van a revivir ¿Queréis que le rusheemos? Ya revivieron, ya revivieron Están para allá Bueno Esperamos una noqueada y Estamos lejos Vale, vamos Vamos, vamos Vamos Ojo derecha Mira, del otro lado también Está para allá Ya lo vi en la montaña Cuidado, cuidado, cuidado Se me bajó el urillo del celular Aquí arriba, mata Aquí arriba Bueno, quedan los otros Tocadísimo, tocadísimo Creo que es un ghillie Está en el árbol ¿Dónde está? Hay uno ahí detrás del árbol No, no es ghillie Es Con un traje azul Tiene El coche, el coche Vamos, vamos Nos queda atrás, compañero Otro lleva tiro Acá atrás Pasen a por mí Vamos Nos quedan cuatro Bueno, ahí está Están allá Sí, sí, se están tirando Están un poquito asustados Creo Hostia Debajo, 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 debajo Arbol ¿Dónde? Aquí, aquí, debajo Muro dos Voy, voy, voy Me muero, me muero, me muero, me muero Mat, mat, mat Cure, cure, cure No, le he dado rápido ahí al botón No Falta uno ahí No, por favor, por favor Voy por la derecha ¿Dónde está Santi? Acá en esta casa donde estoy yo Listo Pues no Ah, es que te ha dado una palita, ¿no? Para que te muriese más rápido Para volver a revivir a... Sí, salió a rematar Le fui a dar al botón Y... Pero para, para, para Eso, Luis Te devuelve el come culo Te devuelve el come culo Come culo De mi tiro Te lo devuelve Nomás le falta un trago de ferner Y ya está complicado Aprende, aprende rápido, loco, Dante, ¿eh? Ferner, sí Matamos al último chart Bueno, vale Ah, no, sí Dale ¿Cómo se llamaba el lugar donde fuimos? Eh, Santi El último no, pero fuimos un día A ver si Lu, a ver si Lu sabe, sabe qué Yo lo creo, yo lo quiero llevar a Lu ahí Si un día lo veo Creo que lo veo, no Eh Ahí, mira Por 350, más o menos Llevaba W doble Bueno, este año seguro que voy a ir muchas veces a Buenos Aires Así que te voy a avisar, gato Tú te llevas Listo, Lu, nos tenemos que dar ¿Pero W doble? ¿Eso el sonido es que usted estaba hablando? ¿No era una car? Creo que car No, creo que car Car era un 24 Está ahí delante Cuidado Ah, mira Sardén, sardén Sardén Vamos con sardén Humo, humo No tengo humo, yo ni vos Yo voy tirando humo Ojo, que pega, creo Sí, sí El men no sabe qué hacer Ok Va ahí, ahí está, atrás del hielo ¿Vamos? Voy Sí ¡No! 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 Se bugeó el men O se le explotó el cerebro, loco Se le explotó el cerebro a ese men ¡Madre mía! Ese tío iba con rabia por mí Me ha traído una granada y me venía a rematar Me venía a rematar La regaló para mí Se quedó re quieto, ¿no? Se quedó re quieto, sí O se le pasó Capaz que se le congeló el celular o algo No sé, para mí se le retrabó, loco Ahí está Bueno, nos sacamos el cuarto pollo, chicos Cuarto pollito Nada mal, ¿eh? Nada mal para jugar los cuatro por primera vez Teníamos que matar la sartén, tío A ese pipió lo teníamos que matar Sí, sí, sí